Como consecuencia de una respuesta proporcionada y vuelvo a repetir, oportuna ante un hecho violento, no tuvimos que lamentar y lo reitero, no tuvimos que lamentar ningún hecho trágico, es decir, ninguna pérdida de vida humana en territorio nacional, lo reitero, lo dije y lo vuelvo a repetir. Estamos hablando de unos hechos trágicos que suceden fuera de nuestro país. No hubo ninguna pérdida de vida humana en territorio nacional. Y esto es así porque los límites entre los países están medianamente claros desde hace muchos años. Por tanto, quiero dejar claro que cualquier conjetura como las que se están realizando, especulaciones como las que se están haciendo, insinuaciones como las que se están haciendo, como las que he escuchado y las que he leído, siento decirlo por parte de algunas señorías también del Partido Popular y de otros grupos, de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que la Guardia Civil especialmente hubiese permitido que este tipo de hechos trágicos sucediesen en nuestro país sin hacer nada, es una grave irresponsabilidad. Tengan claro que ante este tipo de afirmaciones, ante acusaciones tan graves a la Guardia Civil, me van a tener, desde luego, a mí enfrente y a todo el Ministerio del Interior. Como irresponsabilidad es afirmar que no se dio atención sanitaria a los migrantes que lo necesitaron. Había equipos de atención sanitaria, obviamente protegidos, porque había un asalto violento y no se podía acceder sin poner en riesgo a sus integrantes. Gracias. 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 Gracias.